Estamos en vivo, estamos en el aire, con el pecho y su cuento. En este momento vamos a escuchar un cuento que te va a morir, no del COVID, sino de la risa. Díselo, pecho. Esto fue un señor que fue a una tienda. Un señor que fue a una tienda. Y cuando llega a la tienda, hay un maniquí en la puerta. Llegó a la tienda y se encontró con un maniquí. Y le pregunta al que va a comprar, ¿a cómo son esas botas? Y el maniquí se queda mirándolo. Cuando vuelve y le pregunta. ¿Cómo estaba el maniquí? El maniquí estaba parado mirándolo en la puerta. ¿De qué forma? El puintero. ¿Cómo estaba? ¿De qué forma? ¿Cómo estaba el maniquí? El maniquí estaba mirándolo ahí. Mirándolo ahí. Mirándolo ahí a ver qué iba a pedir. Picándole el ojo. Y le está preguntando, ¿cuánto cuesta esa bota? Y el maniquí serio mirándolo. Maniquí nada que respondí. Y le pregunta, ¿a cómo son esas botas? Y el maniquí serio mirándolo. Y vuelve y le pregunta, ¿a cómo son esas botas? Y el maniquí serio mirándolo. Cuando le dice ahí, ¿ah, pues tú no me quieres entender? Yo te voy a arreglar. Y llegó el padre y le dio esa galleta. Y cuando dio esa galleta, él cayó allá boca arriba. Le dice, ay, amigo, escúchame, escúchame. Escúchame, que no es guapota. Y yo vi lo paró donde estaba. Recogió el maniquí. Y el otro. ¿Cuál es el otro? Este fue un señor que fue a comprar unos zapatos. ¿Uno, par de zapatos a la tienda? Cuando fue a la tienda, dice, amigo, ¿cómo son esos zapatos? ¿A qué precio eran los zapatos? Y el maniquí mirándolo ahí. Y vuelve y le pregunta, amigo, ¿ya cómo son esos zapatos? Y el maniquí mirándolo ahí. Amigo, le dije que cómo son esos zapatos. Y el maniquí mirándolo ahí. Yo te voy a arreglar. Yo voy a ver si tú no vas a entender. Y se mete para la tienda, para allá, y va a la caja. Y le dice a la cajera, cajera. El que no trabaja aquí lo botan. Dice la cajera, seguido. Pues bota aquí que está en la puerta, que ese no tiene nada. El maniquí y sus problemas. Será hasta la próxima. Y el pechú en breve le sigue compartiendo más. Así que denle a compartir, que el pechú le va a traer nuevas historias. Nuevas historias. Así es.